¿Sabes de dónde viene el término por si las moscas? Esta expresión es sinónimo de por si acaso, por lo que pueda ocurrir, y tiene un claro significado preventivo que en ocasiones se acentúa afirmando por si las moscas pican. El origen de esta expresión tal vez pueda estar en la leyenda que cuenta que las moscas conocidas con el nombre de Moscas de San Narciso brotaron repentinamente en el 1285 de la tumba de este santo gerundense y atacaron al ejército francés, que al mando de Felipe, el atrevido, se disponía a sitiar la ciudad de Gerona. Las famosas moscas levantaron el pánico y contagiaron la peste entre los invasores, quienes tuvieron que levantar el sitio mientras salían espantados. De ahí el término por si las moscas.